Hola, ¿qué tal a todos? Soy Marión Zapata y este es un episodio más de Moon Sports con un invitado espectacular como de costumbre, Ramón Espinosa. Bienvenido y gracias corazón por aceptar esta invitación. Hola Marión, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu YouTube channel, en tu programa. De verdad que encantado. No, encantados nosotros porque tenemos nada más y nada menos que Ramón Espinosa es una pieza clave en el deporte, específicamente reclutador de futbolistas. Yo creo que este es el momento en que muchas personas estaban esperando que en este podcast estuviera un reclutador de futbolistas porque son cada vez más los niños y las niñas que quieren ser deportistas de alto rendimiento y más específicamente en este episodio de fútbol. Cuéntanos más acerca de eso, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo ha ocurrido toda esta bola de nieve? Porque cada día tomas más fuerza y eres más reconocido en el mundo entero reclutando futbolistas. Bueno, la verdad, yo empecé jugando fútbol a muy temprana edad, como a los cuatro años, en mi adorada Venezuela, en Caracas. Tuve muchas experiencias como jugador. Participé en los torneos universitarios con la Universidad Metropolitana y tuve la suerte de irme a Inglaterra a seguir cultivando mi pasión por el deporte. Quería intentar ser futbolista profesional, que era una espinita que me había quedado porque yo decidí estudiar, decidí ser alguien en la vida como hice en Venezuela y me tuve que elegir entre la universidad y el fútbol. Como tal, son cosas que a veces no van de la mano, pero tuve la oportunidad de seguir luchando por mi sueño y conseguí jugar en el Oxford City, en Inglaterra, un equipo de, bueno, cuando yo jugué estaba en cuarta edición y también jugué aquí en Estados Unidos, en diferentes equipos. Pero bueno, a su vez, lo importante es que la educación me llevó a grandes cosas, como lo son ahorita, como lo dijiste. Estoy reclutando jugadores jóvenes, tratando de al máximo ayudarlos a través de nuestra agencia de cazatalentos, una agencia de representación en Madrid que se llama Elite Football Management. Ahí le mando un saludo a mi socio Daniel Infante, abogado venezolano. Agente de futbolistas FIFA, en el cual estamos haciendo un bonito trabajo con diferentes equipos en España. España tiene un gran fútbol y son muchos los futbolistas que cada vez también me han mencionado que quieren estar en algún momento, aún siendo ya futbolistas profesionales, estar en un equipo español. Bueno, sí, la verdad que el fútbol español es una de las ligas españolas, una de las ligas más importantes del mundo, como todo el mundo ya lo sabe. Se dio a conocer muchísimo por esta realidad entre Cristiano y Messi. Tenemos a Real Madrid y Barcelona, de los dos mejores equipos de la historia del fútbol. Y la verdad, muy contentos. Estamos trabajando actualmente con equipos de priorización como son el Getafe. Acabamos de firmar un acuerdo con el Osasuna, que es un equipo que tiene una idiosincrasia y, como te digo, tratan a los jugadores jóvenes diferentes para que crezcan las canteras, manejan muy bien las canteras y están muy contentos. También trabajamos con equipos de segunda edición como lo son el Leganés, el Fuenlabrada, el Alcorcón, el Huesca, el Málaga. Y también estamos muy contentos que estamos llevando chicos a un nuevo proyecto que es entre la Liga de Fútbol Profesional de España y la NBA. Es un proyecto magnífico con unas instalaciones de primer nivel en la ciudad de Madrid. Bueno, estamos muy emocionados. De hecho, estamos a punto de hacer nuestro segundo trial. Estamos trayendo 10 equipos confirmados de primera, segunda, tercera y cuarta edición en las instalaciones de la Liga. Como no van a estar emocionados con semejantes logros que están adquiriendo y cada vez más, como lo dije anteriormente, son una bola de nieve que cada día toma más y más fuerza y por eso cada vez tienes más reconocimiento a nivel mundial como reclutador. Y no solo reclutador, también tienes otro talentazo y es que eres modelo e influencer y embajador de unas tremendas marcas. Porque si me pongo a numerarlas todas, aquí nos da todo el día. Pero por nombrar algunas, nada más y nada menos. La marca deportiva de Lionel Messi, Adidas, Disney y ESPN. Bien, ¿cómo es todo esto para ti y cómo lo recibes tú? Además, que todas estas grandes marcas te buscan precisamente a ti para pautar, para colaborar y para todo. Bueno, la verdad es que es un honor como venezolano poder trabajar con estas marcas. Y bueno, aquí tenemos al mejor jugador de la historia, por cierto, Lloroel Messi. Es un honor, la verdad, como te digo, y todo se ha dado, bueno, con mucho trabajo duro, con mucha creatividad y creyendo en mí. O sea, porque nadie va a creer en ti, como te digo, mucha gente tiene muchos sueños y dice, no, pero es muy difícil o es imposible. Toda esa gente, ese ruido que te dicen, todo es posible en esta vida. O sea, si tienes la convicción y el amor propio necesario para llevar todo a cabo. Y también me he contado con el apoyo de mi familia, independientemente que estemos un poquito lejos, porque ellos están en Venezuela, pero siempre han venido aquí a Estados Unidos, donde yo me ubico, en la Ciudad de Nueva York, a apoyarme con mucho amor. Y bueno, estamos dándole duro. Como decías tú, entre ellas está la marca Lionel Messi, el mejor jugador de la historia. No hace falta decir más, bueno, acaba de ganar el Mundial y cumple un sub. Campeón del Mundo. Campeón del Mundo, recientemente he hecho colaboraciones con Adidas, con equipos de Mayor League Soccer, como los NIO Red Bulls, Mizuno, Puma, muchas marcas, que la verdad estoy muy contento de poder servirles como modelo y como creador de contenido, que es mi pasión también, aparte de la reputación de los NIO Red Bulls. Claro, es fabuloso. Todo lo que haces de verdad que es apasionante y se te nota esa entrega, esa disciplina y esas ganas de hacer todo con tanto amor y tanta dedicación. Y por eso precisamente es que obtienes los resultados que tienes en este momento, que son de éxito rotundo en todas las áreas deportivas que tú manejas en tu vida. Bueno, yo quería preguntar algo y que me imagino que es muy importante también para los niños y las niñas que quieren ser futbolistas. ¿Cuál es esa edad indicada, la edad recomendada para que estos niños vayan a buscar ese sueño y empiecen un entrenamiento? Bueno, Marión, la verdad es que no hay una fórmula mágica. Todo el mundo quiere que sus hijos sean jugadores profesionales y que ganen millones y millones de dólares, pero la verdad es que el fútbol profesional ha mejorado muchísimo, los entrenamientos, etc. Mi recomendación para los padres que nos están viendo es que los hijos tienen que empezar a hacer un temprano edad entre los cinco años, sería la ideal yo empezar a los cuatro, pero generalmente aconsejo que empiecen a los cinco años y no a más tardar de los doce años deberían estar involucrados en el deporte ya como tal, por diferentes circunstancias como la parte de tecnificación, la parte física, la parte mental, que ya después no se pueden adquirir cuando uno tiene ya más de trece años. Y es que eso es clave porque, por ejemplo, el que quiere ser actor puede ser actor hasta viejito, el que quiere ser presentador puede ser presentador hasta viejito, pero un atleta y más de alto rendimiento, por muy buen estado físico que tenga, la verdad la edad es una edad relativamente corta en la que va a estar activo en un deporte jugando, porque biológicamente no podemos comparar, por muy buen estado físico que tenga alguien, un adolescente a una persona ya, por ejemplo, de una edad muy avanzada. Entonces creo que en el deporte eso es clave. No, sí, por supuesto, y el tema de la competitividad, a lo mejor hace treinta años te daba con la parte técnica porque eres muy buen jugador, pero si tú no estás constantemente entrenando, yo aconsejo a los niños que tienen que estar entrenando entre cuatro y cinco días, por dos horas mínimo, para que puedan progresar, obviamente pidiendo feedbacks de sus entrenadores y de sus clubes, teniendo en cuenta que no somos perfectos y tenemos que mejorar el tema de la competitividad, es muy importante para mejorar como jugador. Y bueno, sabes, nosotros como reclutadores siempre estamos pendientes de ciertos aspectos de los jugadores, como son la parte mental, nosotros siempre buscamos jugadores que sean líderes dentro del campo, en terreno de juego, y que sepan llevar a su equipo a las máximas instancias. Pero bueno, todo reclutador sabe que el campo no miente, como decimos en Venezuela. Así es, y el que no tiene un excelente rendimiento en el campo de juego, ahí no hay nada que hacer, que esa es otra cosa que también yo creo que los padres tienen que tener muy en cuenta, y es que los reclutadores de talento precisamente hacen eso, reclutar el talento que ven en un potencial deportista. No pueden hacer milagros. Hay niños que de pronto quieren ser futbolistas, pero no tienen la capacidad completa para poderlos preparar y perfeccionar. O a muchos no quieren ni siquiera ser futbolistas, sino que son los papás los que quieren que sea futbolista. Y eso así no funciona. Yo creo que eso es un talento que es innato, y que ustedes los reclutadores, que son unos duros, ya perfeccionan eso y sacan esas futuras estrellas. Sí, bueno, está claro. Hay muchos padres que le exigen a sus hijos ser los mejores, y esa exigencia genera un cansancio mental. También otras cosas que he visto en Estados Unidos, que hay muchos deportes, los padres meten a los hijos en, no sé, siete deportes. Al principio puede ser bueno, a temprana edad, para que conozcan el tema de la competitividad y puedan estar con ese roce en diferentes actividades. Pero llega un momento, si tú quieres ser alguien importante, hacer algo importante en tu carrera como futbolista, por supuesto que tienes que dejar todos los deportes y concentrarte. Enfocarte en la disciplina que quieres. Por supuesto, por muchos temas, y sobre todo la competitividad que hay nowadays. Así es. Bueno, cambiando un poquito de tema, yo siempre hago una preguntita por ahí indiscreta. Tú si no te pusiste rojo, mira, eres menos nervioso. No te voy a hacer la pregunta. Sangre fría, sangre fría. Sangre fría, pero este hombre es un hielo. Ay, ahí ya te está dando. Me voy a ir por otro lado. No voy a preguntar cómo está el corazón. Dale, dale, lánzate, lánzate. En estos días, justamente, y no voy a dar nombres, alguien que entrena niños, me decía que le echaban los perros mucho las mamás de esos niños. ¿A ti te pasa? ¿Cómo manejas? Ay, mira. Que te ponía nervioso, te ponía nervioso. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Obvio, sin dar nombres, ni fechas, ni nada. O algo que haya pasado hace mucho tiempo. Cuéntanos una anécdota de esas. ¿Quién no dice qué? Bueno, la verdad que sí. Sí, yo creo que todos somos seres humanos y, bueno, las mujeres, tanto los hombres como las mujeres, se sienten atraídas por el sexo opuesto y son cosas que ocurren naturalmente. Y, bueno, sin dar nombres, sí me ha pasado, pero la verdad que no. Pero esa experiencia más loca que tú dices, pero esta mujer se enloqueció. Me dijo esto, hizo algo así loquísimo que tú digas, loco, loco, loco. Cuéntanos, ponle picante a este episodio. Bueno, prácticamente una mamá se me declaró como que estaba enamorada de mí, etcétera, que quería salir conmigo, que quería tomarse unos trabajos, etcétera, pero obviamente que no excedí los límites primero porque sabes que no de que está entrenando a su hijo y no es lo correcto ni lo aconsejo. Y aparte eres una persona muy profesional. ¿Eso es qué? Muy profesional, o sea, a mí me gusta salir, conocer gente como tal, pero no trato de vincularnos con el deporte porque mi carrera es una cosa y salir es otra. Pero sí, sí, es muy cómico eso. ¿Y la vieja estaba casada? Sí. Ay, peor todavía. Ay, Dios. Bueno, para los que no entienden, la vieja no es porque sea vieja ni mayor, sino que los latinos le decimos vieja a las mujeres. No, de hecho, era un bomba avanzada, como decimos, pero es una muy linda y todo, pero según ella se iba, o sea, que no tenía nada con tu esposo, etcétera, pero no, la verdad es que no le aconsejaría. Estaba por los hijos, nada más. La típica. Pero bueno, sí, eso existe como todo el mundo sabe, pero bueno, cada quien decide lo que quiere en la vida. Exacto, cada quien sabe lo que está correcto y lo que no está correcto. Sí, exactamente. Bueno, ya no te pongo más nervioso ni más rojo. Ahora sí, volviendo al tema importante, que es el deporte, ¿cómo ha sido para ti ser, como ya lo hablamos anteriormente, la imagen de marcas tan importantes mundialmente? ¿Y cuál ha sido esa marca con la que más feliz, identificado te ha sentido? Bueno, la verdad, todo ha sido, bueno, la gente cree que ven por fuera, que es muy rápido las cosas que suceden dentro, pero la verdad ha sido un trabajo de hormiguita como tal, para que estas marcas, como dices tú, tan importantes quieran trabajar con uno. La verdad me siento muy orgulloso por eso y la verdad me siento muy orgulloso de haber trabajado con todas las marcas como tal, pero en especial mi corazoncito lo tiene Lionel Messi, por supuesto, el mejor jugador de la historia. Y la verdad ha sido una experiencia increíble poder trabajar con ellos, exaltando la marca y sobre todo con la magnitud que significa ser modelo y representar esta marca que está creciendo. Sí, ser un embajador de la marca de Lionel Messi, es que son palabras mayores. Con mucho orgullo y representando a los latinos como tal, bueno, para mencionarte algo reciente, en el Mundial estuve trabajando con Adidas con el lanzamiento de la segunda equipación de la Selección de México. Aquí un saludo a todos mis amigos y amigas mexicanas, que la verdad me sentí también muy alegado y muy orgulloso que me hayan elegido como latino para representarlos y fue increíble. Lanzamos, hicimos un video súper creativo aquí en Nueva York, que hay tantos paisajes y tantas cosas para hacer contenido. Eso todo que mencionas es maravilloso, de verdad que me emociona muchísimo, me enorgullece también como latina que una persona de mi misma raza, de mi misma sangre, esté dejando tan en alto a los latinos porque precisamente personas como tú son las que necesitamos, que enaltecen nuestras raíces, que nos dejan por todo lo alto y que demuestran que con constancia, perseverancia y esfuerzo todos los sueños son posibles y prueba de ello el éxito rotundo que hoy en día tú tienes. Ramón Espinosa, un placer increíble tenerte aquí con nosotros en Moon Sports y de nuevo muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad le ha pasado increíble y eres muy talentosa. Sigue así, me encantó tu programa. Gracias mi amor. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, un gran saludo a todos mis amigos de Moon Sports. Por favor sigan esta página, esta página de YouTube, es increíble y les mando un beso y un abrazo a todos mis latinos. ¡Suscríbete al canal!